¿Qué es que no fuera? Sí... Sí, tía... Es que... Igual estás sufriendo, eh, chaval... ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, yo creo que estás sufriendo... El chico este extremo, eh... Yo... Si no sirva, si no hace cuarto, va a ser alioparda, eh... Ya, eso sí, eso sí... Perdona, pero tu bicho... Humillas... Sí, 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 eh... Yo uno steps... Ya te lo digo... Parante, pa' atrás y fuera... Eh, el otro día vi... Pusieron un vídeo en Twitter... Que le creemos este hace... ¿Cómo se dice, tío? Bailes de estos como... Hijo, ¿sabes? Sí... Bitboys... Eso... Bitboys, dices... No, Bitboys, sí, Bitboys... Bitboy, editor... Bitboy... Yo que no lo sabía, tío... Bitboys... No sé... No tenía ni idea del juego... Dios, qué pequeño es el rim, ¿no? Un 6-7... Si te interesa saber la altura... O sea... 2-1... Cambio las cosas... Me voy a la derecha yo... Ahí... Vamos, Oli... Me has puesto al lock... No creo, se te habrá cambiado ahora porque estabas... Yo no estoy... ¡Odio! ¡Odio! ¡Oye! ¡Harden! ¡Harden! Buena falta, tío... Buena... Buena falta... Buena falta... Vaya... Balsa 4... Sevilla 0... Vaya... No lo he enseñado... Te he gualao, eh... Sí, sí... Pero porque me ha pido esa falta, tío... No lo entiendo... No sé... Ok... Pone uno... Rafa Ramos a tu tweet... Dice, no... Y le ha contestado otro hater... Es que yo veo un turco... Yo veo un turco... Yo veo turco con 92... O sea, guguiota con 92... Y me duelen los ojos... Bueno... Sí... Toma, va... Entro... Pues ponte a ver... Otra cosa... Un chima... Yo veo a David con 95... Es que me duelen los ojos también, tío... Debería tener 99... Uy... Qué locura... Qué player, eh... Joder... Ya, a la siguiente... Ya, a la siguiente... Uuuh... Vaite... Ah... Me da de alma... Espera, a ver... No le puse a... No... No, en plan... Eh... Sé lo que quieres hacer... Digo, ir a Fultu... Podría comer, Vaite... Un asustador que es... Debo... Sí... Eh... Sí... Platino... Ok... Jajaja... 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 Buah, tío... Ojalá hacer... Dibbock... Hola, Maguito... Dibbock... Me gusta a mí, ¿eh? Jajaja... El Dibbock no es de hacer sonido... A ti te gusta otro tipo de baile, además... Que no soy yo... A mí me gusta el perreo... Jajaja... Jajaja... A ti te gusta otro tipo de baile... Jajaja... 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 Tú lo habrás, que te lo te lo digo. Pfff, no me he fijado, eh. Habrá dado a open, pero un open de estos ligeros. Un open de mentira con un open de estos ligeros. Ojo, eh. Quédate a meter a un nuevo parza, tío, o qué. Sí, sí, sí. Menudo maricón. Bien. Tira un 1. Me cambio. Voy a reformar. Eh... Buena. Se me ha quitado el tickler justo un segundito después. Blanco a tope. Ay, iba a hacer un pullback. Rabia, tío. Bueno, si ese era un buen tiro, eh, David. Un poco lejos, ¿no? No. Buen tiro, buen tiro. Tío, he visto el corte desde Kunkaku. Tú, al VAR se le han pitado un penalti, Jerez, porque Messi se ha tropezado con este P. Lo he visto, lo he visto. Al Barça, al Barça, al Barça. Al Barça, al Barça, al Barça. 2K18. No, no, he esperado que lo llegue al cuadrado, una puta bestia. Yo creí que ibas a tirar y yo estaba esperando al robot en plan combine. Ya, no, sí, tenía tira. Lo he visto. Ay. Sí. No, 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 no. No, 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 no. Ahí va. Qué piña. ¿Quién ha puesto? Vale, sí, quédate tú con... con este... El pequeño... Te puedo cortar, hay que... Ay... Se recuperó... ¿Recuerda? Ah, ¿qué? O sea, si le tiras a Liu, eres el mejor base de la historia, tío... No era una Liu... Ya, ya, pero si se lo tiras... Ya, ya... Pero como normal digo era Liu, pues... Ahora no lo era... Te ha faltado el regate, ya si no eres tú... Ya, ya, tío, qué mierda es... Toma... ¡Hostia, Mario! ¡Vamos! Tío, ¿qué haces tirándote la última? ¡Qué cerdo, David, tío! Ah... ¡Por favor, David! Ya no te voy a dar más pelota al final del partido... Pero eso no es cerdo, tío, yo que sé... No... ¿Para ellos? Exactamente igual... Lo que yo he hecho, creo que tú has hecho... Ah, sí... Para... Y yo te refiero a la gente... Toma... Joder, macho... Qué lástima, tío... Tengo que cortar la luz... Ya no llego... Vaya ronco... Blanco... Igual ha sido abierto... Blanco... Ah, tal, sí... Chiquis... Chiquis... Hostia... Juan, Juan... Verde... Lo tiro... Ok... Buena... ¿Tengo una pequeña noche que... Vas a mirar dos veces... Corte... Buena... Vaya singesch Raisоде, episode... Hay que americanos a correr... kontyra bierto... Uy... Es que sí. Sí, soli. Eso, lanzador, tirador, monger. Monger principal. Me han faltado dos metros. No he corrido a las farías. Le tiro a Lali. Entra, Rafa. Me ha tardado tres años en gastarla cuando quería pasarla. Qué piña era, eh. Qué locura. Adiós. Me encantan los mazos de los penetradores, tío. A mí me encantaba el kit de Lali. Tira. Tira. No me cambies, ¿eh, Mario? Nada. Tira. Ah, perdón. Ahí va. Es el que estaba adentro. Hay monger también. Hay monger también. Hablo de putas. Llatacones. 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 ¡Ojo! Adiós. Venga, ya. Pa' adentro, eh. No te lo pienses. Pa' adentro, pa' adentro. Poste. ¡Ooooh! ¡Qué guapo! Está muy guapo el tapón, eh. Bueno, David, tío. Bien esperado que te punten. Qué locura, tío. Es que en mi cabeza estaba dársela a Rafa porque tenía el puto protector y no me da cuenta que he estado lleno de él solo. WTF? Entra Rafa, Lali. ¿Sabes por qué no ha hecho el mate, tío? Pues no hace... un regate. Qué raro que te haya fallado. Un protector, pero sin takeover y sin... Joder, tío. No he podido vivir, Mario. Ah, no. Unos protectores, ¿no? No, he robado, tío. Qué locura. No sé cómo va a fallar eso. Me habrá afectado ahí en el cine de Mario también. No, pero ha sido un tapón, ¿no? Sí, tío. Sí, 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 ha sido un tapón. Eh, no lo atravieso, tío. A mí me ha ido esto. Qué mierda. No lo estoy en verdad, tío. Qué humillada. Es que igual lo atravieso, no lo tiró bataje triplete. Qué puto retraso que tengo, de verdad, eh. Mira, 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 mira. Qué locura, tío. Cómo está? Cómo? 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 Yo no se con quien he terminado, con el base, te lo quito, toma Pimpon, madre de dios, me lo roban todos, tío, hey, hey, tengo un baby, tengo un baby, ay, Rafa, un baby, es que no se que acaba de pasar, me han venido 3 y se han ido de repente. Estaba moviendo todos, yo he estado solo 3 segundos, Rafa 3 segundos, me han venido 3, ha sido muy raro, sigo moviendo. Tuvo por triángulo. Bueno, ok, caso de Rafa, sexo 13, tiro estático 13, lo tienes en la página número 10, cuando te creas un tiro, con Rudy Gay y con los aquí historiamos, pero vamos, que lo puedes combinar con lo que quieres. Y bien. Ok. Ok. No sé, tío, me quedo con la puta niña ¿Te acabas los otros hoyos? ¿Lo sabéis? Mmm... Ahí Rojo Que locura ¡Ahí va! Tío, no, 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 es que... Mario, no puedo tapar nada, o sea, no puedo apotar a nadie, esto es una mierda de la otra hora ¿Cómo me hago otro? Petao, bro Es que me lo voy a hacer, es que no, no, no puedo, tío, esto es una mierda Tranquilo Me voy a hacer ese que tienes tú, Mario ¡Pam! ¡Mierda mío, cabrón! Ojo, ha metido Sevilla Ahora como dirían... 4-3, pero si mete otro Sevilla, gana A ver Y el Valencia está en seis mil señales... Madre mía Pese por la Copa, eh Ojalá La Vita Moon, ok Dame un ok Espera Ok Miradla Oye, el Atleti está en Champions todavía, Jerez Sí, un juego contra la lluvia Ok, buena falta Yo creo que Mario, en tres posiciones más, llegaba a Laro Más o menos ¿Cuál era tu plan? O sea, quedaban cuatro segundos, ¿cuál era tu plan? No sé, iba a rifar el balón, R1 a la una Para darle el marrón a otro Ah, pues no ha metido Y yo, ¿qué leí en Twitter entonces, tío? Pues ahora... He puesto... Pues ahora es que hay más gafas, tío No, 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 no Ahí te ha dado Ah, sí, 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 se ha metido a Arana Arana Ahí te ha dado, eh Juego... 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 Ahí va Sorry ¿Es Ron Artes? Increíble, eh Pimba No me toque Estoy Sí, es corta A tope ¿Qué? ¡Ay, Rafa! Te quiero De nada, tío Vas a salir en mi mixtape metiendo un triple Gracias, que no has faltado Ok Ok Ok, verde Ok 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 Aquí te espero, eh Ojo, como te lo he dejado para que le posterices, eh ¡Qué locura! Tío, que no va a hacer un poster, esto es una mierda Ok Oh, como está, chis Sube la chis Ok Ok ¡Eh, chido! Estaba tirando, tío Oh, tío Ok ¿Os podéis creer que acabo de descubrir que Gugliota tiene el por la espalda Pro 3, tío? No, no me lo creo Se la acabáis de descubrir Está chetadísimo eso, eh Está muy open Yo espero que ahora Vaya la cuota de my team Y así me hayan vendido Blake Y... Sí, 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 sí Eh, Blake son 4 Sí, sí, sí De aquí lo llevo 3, 3 minutos a la jugada que ahora lo he hecho Ahora han pasado ya 2, ¿no? Ok 4 Tienes que hacerte mi muñeco, Rafa, te lo juro que punteas solo, tío Pero, ¿tú cuánto hiciste, Mario? El penetrador puro de 2,8 El que tengo yo, ¿no? Pues sí Ok ¿Qué cojo eres? Pero máximo peso Hola, hola Oh my god Eh... no, un poquito más de lo normal No No Hostia, ¿dónde hay el balón? Eh... Eh... ¿Cuál es el tráfico? Eh... Calo Creo que es... En marcha Qué locura Eh... Let's go Best stretch, eh, uh... Of course, of course After double Eh... No, no, no... Nadie confiaba en mí, eh Yo confío en que Maquiniste no lo ha metido... Déjala, déjala, déjala Déjala Sí, 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 no, estoy con los dos, tú no te preocupes ni yo Confío totalmente en ti Tranquilo Nooo Nooo Nooo, tío Escuchame, vamos a hacer mi jugada ¿Cuál es tu jugada? Ah, vale, la que vas a la esquina evita que meter un off-ball Sí A ver Méteme bloqueo, Rafa, para ir a la esquina ahí, corta Vale ¿Ha salido? Pues puede entrar Sí Sí, ha salido, ha salido No te busco, que locura Me pareces el mismo, David, está a tupe Uy, como defiendes, ¿no? No Ok X Otra X X X ese Triángulo, triángulo Dejame, 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 dejame Dude Ponlo por, ponlo por, ponlo por, ponlo por Sí Tienes 45 Yo pensaba que saltarían, tío ¿Por qué no han saltado, tío? No me he dado el dolor Es que cuando no saltan queda super feo si no tiro de primeras, tío Joder, que tiene que quedar super feo Triángulo Es que no hay novia Verde Global Techo de... Tú, que llevo un 37% en tiro de campo, ¿qué estoy haciendo este partido? Oh, no Tú, es que te lo juro, tenía 100% que iban a saltar, pues no, me equivoco La segunda, yo creo que también la he enchufado Pásamela, pásamela, pásamela Sí, puede ser, puede ser, eh O sea, menos justa, pero la he enchufado está bien Pero esa la enchufa, gordeo No, 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 me ha hecho animación de cuadrado, tío A veces me pasa, eh Blanco Verde, verde, verde Ok Adentro Como a la que te ha llevado Dios, la ha hecho perfecto, la ha hecho perfecto, la ha hecho perfecto Oh, qué pena Siendo stretch Era perfecto Si, nos estamos llevando una tú y yo, tío Me cago en la puta Se la están sacando, eh Yo por culpa mía, tío, pero... A ti no te quiere jugar Y mía, y mía también, Rafa No, 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 si se la saca el cuadrado, eh Pero a ver, que este estudio de BajoLaro no te tiene que afectar, tío Esto es una mierda Hombre, yo al face ese le he visto Matar en la cara de la gente de BajoLaro con el... Con el chido ese también Qué locura, qué locura Pero es el puro, ¿no? Sí, sí, sí Buena, claro, claro Tío, creí que va a hacer un mate ahí en plan con... Súper abierto, tío, había hecho esa mierda Está bien Tranquilo, está controlao Wow Mario Yo confiaba, tremenda, en el rebote Hola Pop, pop Confía Sería mi putback, eh Os lo digo Tío, es que meto tan los bloqueos, tío Que se queda conmigo en el cambio, tío No puedo hacer pop Un pase, pero blancazo ¡Uf! ¡Casi a tablero! Casi dos lejos, ¿ves? Esas quedas fiestas Sí, sí, sí Ha sido muy feo como entrar en el área, eh Ok Ok Be quiet Un pase que sea... ¡aah! ¡Pero qué viene! ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué viene? ¡Pero qué viene! ¡Habéis subido, ha pasado ahí! Si el pase hubiera ido más... Sí, a tu mano, ¿no? Gracias. Blanco. Esta mano la habría cogido. ¿Habéis visto el cuadrado? O sea, la intención estaba ahí. Yo no lo sabía. Yo, desde luego, no. Menos mal, por haber hecho todo el pincho de la mano. Estoy confiando a Biff. ¿Tirángulo? Bueno, vale. Te habías movido justo cuando iba a tirar. Sí, sí, porque no ha confiado en ti. Y el rebote. Sí, sí, pero... Pero solo para subirte el ego, el ánimo. Bueno, chico. Bueno. Encima que te la he hecho. Blanca, blanca, mira, eh. ¡Ojo! Greenlight. ¿Qué? Eh, que te se ha suscrito alguien, Mario. Tu primer suscriptor. Lefón. Sí, sí, sí. Tu primer suscriptor, Mario. ¡Vamos! 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 Estran suscriptor. Estran suscriptor. ¡Vamos! ¡Tirale la ruleta. La ruleta tira ya... ¡Tirale la ruleta! ¡Vamos! Tengo un suscriptor. ¿Cuando me pagan, Rafa? 2 años más espero que disfrutes de todo de toda mi variedad de iconos pero como me pongo iconos y luego te pongo gracias ponme el de falangista por favor si tío sabes cuál tiene el white chocolate en su canal tío el de brian masique y la boleta tira ya bueno igual no era buena idea No, pare, sigue, sigue No, pare, sigue, me acuerdo que José G me ponía siempre en YouTube una canción de éxitos de la ruleta, tío Me voy a morir, let's go, que paque Me siento super sucio Vamos, chis, vamos, dale, dale, dale ahí antes Qué locura dos estos abiertos con mi tío Madre mía El crystal este no tiene nadie de qué coño ha pasado cuando hemos empezado a cantar Mario Triángulo, triángulo Yo solo, eh Yo también, eh Buena, buena ¿Cuántos te tiras? ¿Para celebrar la suscripción? No Me voy, se viene, se viene No ¿Qué? ¿Tirar? Pero si quedan 22 segundos No, lo decía por Mario Vale, 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 Mario, vale Con letra, por supuesto No, 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 no Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Deberían ellos tirar, eh ¿Qué dices? He fallado dos abiertos y un desmarcado No, un abierto y un desmarcado cuando te cobro Y luego Walter A ver a quién hosteo Vosotros decidís hoy, ¿eh? ¿Qué? Espera, espera, te lo digo Aumuranz, aumuranz Aumuranz No, aumuranz no ¿Ya está? BuPainter ¿No hay ningún español? Sí, está Edu Mira Edu Ponle a Edu Ojalá estoy subiendo de medio, tío No, Platino vs Thailand, la verdad A ver ¡Ay, ay, que no hicieron la aplicación! Vale, ya está Joder, el título, ¿eh? Currao, ¿eh?